Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y no se te olvide darle click a esa campanita para que estés enterado en cuanto suba un video. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer esta boina de tela, de tela de... Aquí les pongo el nombre porque no me acuerdo del nombre. Pero me puse esta peluca porque en lo personal me encanta cómo se ven estas boinas con tupé y con el cabello cortito. Y yo sé que muchos de ustedes ya se han estado cortando el tupé, así que si completan el look con esta boina se van a ver súper hermosas. Y ya sé que ahorita no podemos ir a París ni nada, pero de menos ya estamos preparadas. Y bueno, no necesitas estar en París para usar una de estas. Pero bueno, en fin chicos, si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es nuestro patrón para nuestra boina. Aquí yo voy a medir 14 centímetros. Tengo esta otra boina que me ayudó para ver qué tan grande iba a querer mi gorrito. Así que voy a marcar 14 centímetros. Asegúrense de hacerlo de esta manera para que le salga muy derechito. Y si quieres después puedes trazar una línea. Yo solamente hice muchos puntitos y después los hice con la mano. Ahora voy a trazar un centímetro y medio afuera de esa raya de arriba. El siguiente paso no se los mostré, pero yo medí mi cabeza y mide 56 centímetros. Vas a dividir eso en 4 y nos va a salir a 14. Ahora con esa medida más o menos vas a hacer el cuarto del círculo. Así como le estoy haciendo, hasta la forma más fácil en cómo encontré hacer este paso. Ya sé que hay una forma correcta de hacerlo con matemáticas, pero no me voy a estresar ahorita por eso. En fin, creo que marqué 8.5 centímetros. Pueden usar ustedes esta medida si ustedes quieren. Y como se fijan aquí, después medí esos 14 centímetros y asegurarme de que quedara derechito. Y después voy a cortar y medir un centímetro abajo de la rayita que acabamos de hacer. Y cortar en esa rayita que acabamos de hacer. Y aquí está chicos, nuestro patrón. Después vamos a agarrar nuestra tela. Aquí tengo el chifón. Es medio difícil a veces trabajar con estas telas porque se mueven mucho, pero háganlo despacito, sin prisas. Aquí donde está la esquinita, asegúrense de aplicar bien su patrón. De esta manera como lo estoy haciendo, si no, no les va a salir el círculo. Y ahí donde está el puntito o el piquito, ahí es donde va a ser el centro de nuestro círculo. Vas a poner unos pins para que no se te mueva al momento de cortar. Y ahora vas a cortar en la pura orillita. Y aquí también. Al momento que abras tu círculo, se debe de ver de esta manera, como una dona de cuenta. Y ahora vamos a hacer el mismo paso, pero ahora vamos a hacer la parte de arriba de nuestro gorro. Así que vas a poner tu tela de la misma manera y cortar, pero solamente vas a cortar aquí. Y eso es todo. Vas a quitar los pins, lo vas a abrir y va a hacer un simple círculo. Y aquí tengo mis dos patrones. Ahora los vas a juntar de esta manera y así es como te tiene que quedar. Ponle unos pins todo alrededor del sombrero. Y no importa que te quede poquito espacio. Eso después lo vamos a recortar. Acuérdense que dejamos un centímetro y medio en el borde. Ahí es donde van a coser su gorro. Háganlo despacito para que la tela no se deshilache o se enrede con su máquina. También lo pueden hacer a mano si gustan, pero a mí me gusta trabajar con máquina. Así que lo hice con máquina. Y si ven como quedó mucho espacio ahí donde cosimos, ahora lo que voy a hacer es recortar porque decidí hacerle una costura alrededor para que no se me deshilacheara la tela. Después de hacer el borde, lo que hice fue con el círculo que corté anteriormente. Es cortar dos centímetros alrededor de todo ese pedazo. Doblé ese pedazo de listón por la mitad poniéndole unos pins todo alrededor. Se va a sentir un poco raro porque está curveado, pero les juro que les va a quedar súper bonito si lo hacen de esta manera. Si no quieren, lo pueden hacer con un pedazo de tela rectangular, pero les sugiero esto mejor. Ahora vas a juntarlo con tu gorro. Recuerden de voltear su gorro al revés antes de que hagan este paso. A mí se me olvidó hacerlo y por lo tanto está al revés, pero lo bueno es que casi no se nota. Volteen su gorro antes de que le pongan esta pretina al sombrero. Ahora vas a coser esto a tu gorro. Hazlo despacito para que no se te vaya a mover. Y después lo que vas a hacer es planchar tu gorro para que se vea parejito y bonito y no se vea chueco. Después aquí agarré un pedazo de tela y lo corté en un rectángulo o más bien en un cuadrado. Lo doblé por la mitad y cosí aquí. De hecho parece como la mitad de una hojita. Voy a recortar ese último piquito que me quedó. Y después lo corté un poquito de abajo de la base y quedó muy chiquito. Y ahora voy a apuntar el centro de mi gorro y voy a pegar ese pedacito de triángulo de ahí. Y vean, ahí está el piquito. No sé cómo llamarle esta cosa, pero esto va a hacer que le dé mucho estilo a tu sombrero. Me voy a quitar la peluca en frente de ustedes. Es muy importante que se pongan esto, que midan muy bien. Esta tela no estira. Y ustedes saben que a mí no me gusta trabajar con telas que no estiran. Por lo tanto, es muy importante que midan su cabeza. Y no sigan mis medidas porque estoy súper cabezona. O si la quieren hacer a esta mía para que se la hagan más fácil el video, pueden coser poquito si les queda demasiado largo. Así se ve, chicos. Tampoco no se ve divino. Súper cute. Y eso es todo por el video, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que pueden escoger la tela que ustedes quieran. Yo nomás decidí hacer esta porque no la he visto. La vi en una foto en Pinterest y se me hizo tan bonita. Nomás que no la he podido encontrar. Y en fin, mejor decidí hacerla. Le pueden poner perlitas o algún diseño súper bonito para que se vea más padre. Pueden ponerle también, como les dije, listón alrededor. Y bueno, chicos. Si hacen este DIY, no se les olvide etiquetarme con el hashtag de FashionDIY91 en Instagram. Me encantaría verlos muchísimo. Y bueno, chicos. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Y no se te olvide ver estos videitos de aquí. Hasta luego.